Bienvenidos a este resumen informativo. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del ataque contra una taquería en Celaya. Las imágenes muestran a dos jóvenes llegar al establecimiento. Uno de ellos baja de un vehículo, se acerca al lugar y dispara con un arma larga contra empleados y comensales. Dos mujeres resultaron heridas. Un juez de Jalisco giró una nueva orden de aprehensión contra Héctor el Güero Palma por el delito de homicidio calificado, por lo que permanecerá en la cárcel del latiplano. La nueva orden llegó después de que una jueza de Iguala Guerrero ordenó su libertad. El presidente López Obrador había adelantado que Palma Salazar no saldría de la cárcel porque la Fiscalía General de la República encontró otras acusaciones en su contra. Los líderes del G7, entre ellos el presidente de Estados Unidos Joe Biden, rindieron homenaje a las víctimas de Hiroshima que murieron en 1945 por la explosión de la bomba atómica. Los jefes de estado fueron recibidos en el Parque Memorial de la Paz por el primer ministro japonés Fumio Kishida.